Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador, gracias por estar acá, muy amable de su parte, como siempre pidiéndote que nos regales un like para este video, de esa forma nos ayudará muchísimo a este canal, recuerde, suscríbete, comparte, bueno señores, la mandó a volar, le sacaron los trapos al sol a la Claudia Ortiz, Nathan Bakis del programa Las Cosas Como Son, no se le quedó callado ya que la Claudia Ortiz lo atacó, pero antes que todo veamos esto, Presidente Nayib Bukele lanza un plan económico integrado para 6 fases, como parte de la fase 1 envió a la asamblea una solicitud para quitar aranceles a 116 productos de la canasta básica ampliada durante 10 años, cumpliendo con la promesa de que su segundo mandato estaría centrado en la recuperación económica, tras resolver el problema de la inseguridad, el Presidente de la República Nayib Bukele lanzó ayer el plan económico, lo que comprende 6 fases, de las cuales explicó las primeras 2, adelantó que la tercera tratará el tema de las remesas, la fase primera es la de la alimentación, la segunda fase es la tecnología, reveló durante la inauguración del Data Truth, un proyecto de inversión de 30 millones, ubicado en el distrito de la ciudad Arce, municipio de la libertad, luego continúa, continúa, la fase 1, el plan económico comprende la sostenibilidad alimentaria, que dura 10 años y eliminará aranceles a los alimentos de la canasta básica ampliada ampliada ampliada, por lo cual el ejecutivo ya envió a la asamblea legislativa el respectivo proyecto de ley para su aprobación, luego dice, vamos a apostarle a la seguridad alimentaria, en 10 años El Salvador va a tener sostenibilidad alimentaria, no habrá aranceles en 116 alimentos de la canasta básica, explicó Bukele, y agregó que la medida de cero aranceles también aplicará para los alimentos de animales, fertilizantes, insecticidas, herbicidas e insumos para apoyar a los productores. La canasta básica ampliada la integran productos como pan fracés, tortilla, arroz, carne de res, de cerdo, aves, grasa, aceite, margarina, aceite vegetal, huevo, leche fluida, fruta, naranja y plátano y guineo, frijoles, verdura, papa, cebolla, chile, verde, tomate, whisky, repollo y azúcar. Bukele llamó a principios de este mes en cadena nacional a comerciantes e importadores y mayoristas a bajar el precio de los alimentos al tiempo que puso en marcha la escala nacional en una red de 30 agromercados para abastecer de precios a la población salvadoreña. Ahora bien, señores, Claudio Ortiz ha salido también a hablar sobre este tema. La señora no ha perdido el tiempo para remeter contra el gobierno o contra el presidente de la república. Veamos lo que dice Tutilla sobre este tema. En primer lugar, quisiera dejar claridad a la población en el anuncio de los aranceles. Quiero dejar clara a la población que una cosa son aranceles de importación y otra cosa es el IVA. Aranceles de importación son los impuestos que pagan las personas que hacen negocio trayendo alimentos u otras cosas desde el exterior para comercializarlo dentro del país. Y el IVA es el impuesto que todos pagamos por comprar los bienes de primera necesidad y otros productos o servicios. Por lo tanto, para disminuir de forma inmediata y efectiva el precio de los alimentos, la propuesta más inmediata es la que hemos presentado nosotros desde el 2021. Poner el IVA del 0% a los productos de la canasta básica y otros de primera necesidad. Hay otras opciones, por ejemplo, como focalizar subsidios a la canasta básica a las personas más vulnerables, que fue otra propuesta que hemos hecho durante la campaña. Y también brindar apoyos directos como subsidios y otros apoyos técnicos y de otra naturaleza más fuerte al sector agropecuario. Aquí a largo plazo lo importante es aumentar la capacidad de producción local. Con su pregunta, a mí me parece que partimos del hecho que todos queremos que bajen los precios. Todos queremos que haya suficientes productos alimenticios en nuestro país para que nadie pase hambre, para que todos los salvadoreños tengan acceso a estos alimentos. Para eso, se ha hablado del tema de estas centrales de abasto y me parece que, como se ha anunciado, que van a ser entidades privadas las que van a participar en este esquema. Es muy importante que existan requisitos y procedimientos que garanticen la equidad y la competencia de las personas o de las entidades que van a participar de los mismos, para que nadie saque un beneficio indebido de la necesidad del pueblo salvadoreño. Vaya, ahí pueden ver que la Meche Ortiz a todo le encuentra un pero. Tu tía para todo le encuentra una crítica. Recuerden que la sostenibilidad alimentaria comprende además la apuesta en marcha de centrales de abasto en todo el país. Una de estas funcionará en la ex terminal del CITRAN en San Salvador Centro, modelo que irá cerrando palotivamente el de agromercado, donde dijo el presidente también vamos a bajar los precios de los alimentos de una manera sostenida a largo plazo. También dijo que mejores alimentos a mejor precio y que donde el objetivo es que el país crezca a nivel macroeconómico sin dejar de lado el bienestar de los salvadoreños cuidando el bolsillo de la familia, afirmó el presidente. También el mandatario explicó que las dos fases del plan económico de su gobierno estará centrada en la tecnología y donde dijo el presidente estamos seguros que va a ser la forma de desarrollar nuestro país. En esta ocasión queremos estar al frente de la revolución tecnológica y el desarrollo tecnológico del Salvador que se realiza con la inversión privada. Y hablamos de Google, nuevas computadoras, nuevas inversiones como la de Data Truth y en camino a ser el hub tecnológico en la región, dijo el presidente. Ahora bien, tu tía ahora viene y llora porque dice que le quitaron cinco empleados ya de su fracción y no le ha parecido que le hayan volado seis empleados de los once que tenía. En nuestro caso, la semana pasada fueron desvinculados laboralmente seis compañeros y compañeras y hemos pedido a la Junta Directiva que rectifique esta situación y que permita a esta diputada como jefa de grupo parlamentario poder hacer la reestructuración de nuestra ciudadanía. Decida además que nosotros vamos a acompañar la iniciativa de la reducción de presupuestos. Nos parece que es importante que sea aplicado de forma pareja a todas las fracciones legislativas y hemos pedido que se rectifique la situación para poder nosotros definir cómo es nuestro derecho político, cuál es el equipo de trabajo con el que vamos a tener los próximos años. ¿Cómo pensaría usted realizar esa reestructuración, diputada? ¿Con cuánto personal quedará? Bueno, todavía estamos en esa discusión, ¿verdad? Y no tengan duda de que cuando esa decisión haya sido tomada, vamos a informarles como siempre lo hemos hecho. ¿Y logran sacar el trabajo con ese personal? Bueno, evidentemente el trabajo es muchísimo. Es una desproporción, es una diputada contra 57. Pero vamos a adaptarnos y vamos a seguir trabajando con el mismo compromiso y con la misma dedicación que lo hemos hecho siempre. Y que ustedes han sido testigos también como medios de comunicación que han cubierto nuestro trabajo desde el 2021. Ahora resulta que tu tía anda afligida, anda huevada porque le quitaron seis sopilotes de los once sopilotes que tenía contratados. Ahora resulta que anda como alma en pena por los pasillos de la asamblea aleativa haciéndose la víctima. Ah, pero cuando le dio la entrevista a la prensa gráfica tenía una sonrisa de oreja a oreja, la sonrisa del guasón. No, hombre, la maestra ya quería que por medio de satélite lo pusieran en el aire. Claudia Ortiz tiene 20 mil dólares de asignación. Ahora ahí anda llorando tu tía. Para todo se hace la víctima. Pues resulta que la señora anda con ganas de pelear con medio mundo y en este caso arremetió contra el periodista Nathan Bacchis de las cosas como son en su plataforma digital en YouTube, Facebook, Twitter, en TikTok. Suscríbanse al canal de Nathan Bacchis. Pues fíjense que la señora en su cuenta de Twitter colocó esto. Y donde dice, mire, donde dice, dice Pretenden pretender informar o influir en la opinión pública sacando de contexto mis declaraciones también es desinformar. Y ha colocado una imagen donde Nathan Bacchis, su plataforma de Twitter, colocó esto y puso Diputada Claudia Ortiz calificó como falsas las informaciones relacionadas a la asignación de las plazas para el uso de la Asamblea Legislativa. Quiero aprovechar para desmentir a todas las personas que fueron malintencionadas, incluso representantes electos que andan divulgando información falsa. Bueno, esta fue la publicación a lo que la Claudia Ortiz está diciendo que pretender informar o influir en la opinión pública sacando que han sacado de descontexto sus palabras y que eso se llama desinformar. Pues resulta que le salió el tiro por la culata y le vamos a poner toda la respuesta del periodista Nathan Bacchis en respuesta o réplica a Claudia Ortiz, donde dice Como periodista profesional ético que soy, aprovecho para realizar cuestionamientos que aún no aclara. Uno, usted pidió como diputada y candidata en ese momento que fuera despedida en estado de embarazo Sofía Baquerano, aún sabiendo que era una ilegalidad. Ella en aquel entonces era secretaria jurídica del partido Vamos y representante del partido en la Junta de Vigilancia Electoral. Y luego continúa. Tengo una fuente que confirma que usted presionó para el despido mientras Baquerano tenía licencia de maternidad. Por acá una nota en un medio que respalda la información. Y vamos a ver qué dice el medio. Mire, aquí dice Partido Vamos en conflicto por cargos en Junta de Vigilancia Electoral. Y dice las directoras, propietarias y suplentes del partido Vamos ante la Junta de Vigilancia, Sofía Baquerano y Argentina Romero, interpusieron su renuncia ante el Tribunal Supremo Electoral después de recibir tres peticiones de renuncia firmadas por la secretaria general, Ceci Arriba, mientras las exdirectoras señalan un poder partidario concentrado en un pequeño círculo en Vamos. Su secretaria general del partido alega que solicitó la sustitución debido a que una de ellas se mudó al extranjero y no podía ejercer plenamente sus funciones y también que necesitaba carácter de vocería ante el proceso electoral. Vaya, la cesia fue una, miren, Dios guarde. Pero bueno, ahí está el detalle, ¿verdad? Eso después lo vamos a emplear. Luego continúa, continúa con la segunda pregunta, Natambaski, y le dice ¿Dónde está el documento de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa que usted aseguró en un medio que respalda la autorización de 20 mil dólares del presupuesto para la fracción Vamos? Y le hace una pregunta. La número tres, ¿por qué su fracción recibió durante la legislatura 2021-2024 18 mil? Es decir, 3 mil 500, 3 mil 500 más que cualquier diputado de la llanura. Vaya, le está haciendo la pregunta. Ahora, otra pregunta. Cuatro, si usted ha sostenido un discurso hacia la población de que el gobierno debe tener una política de austeridad y transparencia, ¿por qué decide aceptar un pick-up, una motocicleta, gasolina para trabajo territorial? Y como forma de pregunta. Y dice, otras fracciones rechazaron dicho recurso señalando que el país no está en condiciones óptimas para este tipo de gastos. Y continúa. Y por último, le recuerdo, soy periodista. Mi deber es preguntar y usted es funcionaria pública. Su deber es responder a la ciudadanía. No hay que confundir nuestros roles en la sociedad salvadoreña. Estoy atento a su respuesta. ¡Feliz día! No, hijo. No, hombre. Es que era contestarle, no masacrarla. ¡Miii! Gran poder del Altísimo. Se la dejó ir doblada. ¡Juez, su máquina! Vamos a ver si responde. O sea, que la Claudia Ortiz presionó para que quitaran a una persona que estaba embarazada. ¡Vaya! ¡Vaya, hijos de Luley! Se la dejaron ir, pero dobladita a tu tía. ¡Miii! Hasta a mí me dolió el cachimbazo. Si era nomás callarla, no masacrarla. Masacrada la hizo con esas preguntas. Con solo eso de presionar a que quitaran a una secretaria de vamos por estar embarazada, sabiendo que eso era ilegal. ¡Vuela! ¡Qué hipócrita y cínica es la Claudia Ortiz! ¡No, hombre! Razón tiene la abogada Betty Arana que le mandó a decir este discurso. Yo creo que al final de todo esto, Natan, hay una doble moral, pero grande. En todos, en todos, en el Ejecutivo, en el Legislativo, en todos los que han intervenido en este relajo, hay una inmoralidad también, una sinvergüenzada. Incluso, si la diputada esta que dio ese... que por ella fue que se destapó todo este asunto, yo creo que también ella está careciendo de moralidad porque esos salarios son exagerados. Es que ella no ha quedado bien. No, ella se ha destacado como una sinvergüenza también y ahora no se mete las manos en el juego por nadie, ¿verdad? Entonces, ella ha quedado ahí y está bueno que le hayan... si le quitaron la plaza, está bueno que lo hayan hecho porque también era mucho dinero. Ya le anunciaron de despidos. Ya le anunciaron de despidos. De hecho, con 11 mil dólares, es evidente que... Tienen que recortar. Pero el mismo rasero para todos, ¿verdad? Por ayuda. Yo creo que al final de todo esto... Señora Claudia Ortiz, tenga para que se entretenga, para que no ande de alzadita, muy, muy bravita en otros lados, diciendo que están desinformando y acaso ella no comete cosas peores. No estoy diciendo que está desinformando a Natan Bánquez, pero ella acaso eso de andar hablando de austeridad, de andar hablando con transparencia y con libertad, ya que habla de transparencia, que de... que hable claramente qué pasó con esa muchacha, qué barbaidad, sabiendo que esa muchacha tenía que mantener a esa criatura que llevaba en su espasa, no le importó a la Claudia Ortiz y presionó para que la quitaran, para que incluso, Gabriel Aguizmán lo dijo, que en el partido vamos, solo quieren impulsar la imagen de Claudia Ortiz y nadie más. Y cualquiera que se quiera poner al tiro, pues, le van buscando la salidita. Vaya babosa, aparte de hipócrita y de doble moral, la señora es inhumana. O sea, imagínense ustedes, todos aquellos pasmados que defienden a esta maitra, presionando para que corrieran a una muchacha embarazada. No, hombre, qué inhumana y qué clase de ser humano esta mujer y que no es nana ella también, pues. No se puso en los zapatos de la mujer que iba a tener una responsabilidad que mantener y le valió la vida. No, pues, no, esta maitra cada día va más para el hoyo. O sea, en el aspecto, no es que va a morir tampoco, sino que va a desaparecer en las urnas en las próximas elecciones. Vamos a ver sobre este mismo tema que estamos hablando de los diputados, de los precios. Aquí dieron un medio análisis correspondiente a este tema. El siguiente video, las declaraciones o los créditos son para el canal de Diálogo 21 con Ernesto López en sus plataformas digitales, YouTube, Facebook y Twitter. Así que suscríbanse al canal de Ernesto López con Diálogo 21. Así, ¿verdad? Búsquenlo. Ahí está. Vamos a ver qué dicen. Fiscalmente, ¿cómo va a ser sostenible? Así es. ¿Cómo va a ser sostenible? ¿Cómo está buscando esa dinámica económica de quitar aranceles versus el ingreso fiscal? Y ahí están las otras fases, ahí están las otras fases del tema económico. El tema económico se sostiene sobre una diversidad de columnas donde juega entregar el juego otro tipo de inversión. Ok, mira, voy a aprovechar, ya que estás acá, tengo acá un tema que es relacionado con lo que el presidente dijo en la cadena nacional en la cual hizo ver los gastos que se estaban llevando a cabo en la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es tu lectura de esa situación que ha despertado muchas reacciones, incluso de indignación por la forma en cómo se ha estado manejando el fondo presupuestario? Bueno, mira, yo creo que es importante transparentar de la Asamblea ese tema. Creo que es un tema que ha venido rebotando desde hace muchísimo tiempo cuánto tienen de asignación cada diputado. Yo recuerdo el caso de un diputado hace unas cuatro legislaciones que su presupuesto lo tenía dividido como en ocho microplazas o dieciséis microplazas, porque así cada quien va definiendo cuántas plazas tiene. En el fondo, si eran catorce, si eran once, si eran las que sean, el mensaje del fondo es la reducción del presupuesto de la Asamblea que debe ser, era el objetivo de que redujeras también de ochenta y cuatro a sesenta. Sí. Por tanto, una Asamblea con sesenta diputados con una dinámica distinta, con un objetivo diferente, el presupuesto tiene que venir en descenso. Ahora están reorientándolo a becas y programas sociales. Eso es muy interesante. que lo estén reorientando hacia ese aspecto que fue lo que dijo el presidente en la cadena. Pero el mensaje de fondo es ajuste en los presupuestos de estas entidades que también deben contribuir con todo el tema fiscal general, porque estamos hablando de la Asamblea, de todo el Poder Judicial que maneja otro tipo de presupuesto, que maneja el seis por ciento del presupuesto general de la nación. Yo creo que va a venir, puede venir ajustes por ese lado también. Hay que socarse el cincho para contribuir al cambio de una dinámica económica. Ahora, esto trae consigo lo que podría ser cuando tú dices que hay que aplicarlo en otros escenarios, la corte tiene su propio presupuesto, que se le asigna y que debe también entrar en esa misma dinámica. ¿Hablamos de recortes de personal? Pues no sé si recortes de personal, pero tienen que ajustarlo el presupuesto. ¿Cómo lo van a hacer? Pues ya, habrá que ver, ¿verdad? Habrá que ver. Pues todas las alcaldías y todo el mundo se está ajustando y el recorte de plazas es una de las, de lo que se contempla cuando se los ajusta. Me gusta, digamos, el término que tú empleaste para... Bueno, ahí están las declaraciones del señor ahí, ¿verdad? Así que, pueblo salvadoreño, vamos a ver qué responde la Claudia Ortiz. Ahorita ya la mandaron a la... mi hermanita, tócalo a la miércoles, le sacaron los trapos al sol, le salió caro la indirecta que tiró, ¿verdad? Así que le dijeron de todo a la muchacha ahí, así que, bueno, déjenme su comentario sobre este tema. Búsqueme en mi segundo canal, La Neta SB. Todos los días hacemos en vivo, hace poquito hicimos un en vivo, miren, acá, miren, ahí está. Así que búsqueme ahí que es de gratis y es de choto, no le cuesta nada. Debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal para que solo denle clic. Vamos a ver si la Claudia Ortiz responde o tiene valor, ya que ella dice que habla con transparencia o que habla con honestidad, que diga qué clase de ser humano es o de mujer en querer quitarle el puesto a otra aún sabiendo que estaba embarazada. Dos, porque recibió 3,500 dólares más que las demás diputados de la llanura en el periodo pasado. ¿Por qué? Cuatro, el otro, porque nunca presentó las pruebas del acuerdo que dice ella que tuvo para que le aplicaran los 20,000 dólares. toda esta respuesta si calla es porque una gran pajera y quedó como una más hipócrita. Bueno, nos vemos en otro video y salud, lulu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!